Un rinconcito de España, balcón de luz marinera, hoy pide ayuda a su madre, que acude al verlo con pena. Vergel del mar de Levante, en los jardines de Iberia. La madre llora ante el hijo, y solloza de impotencia. Ella se guarda en su seno, el peso de su tristeza. Su niño que pide ayuda, es el reino de Valencia. La madre que da su mano, no es ajena ni es cualquiera. La madre que allí susurra, es la voz de España entera. Valencia escucha los ecos, que entre lamentos resuenan. Los valencianos resisten, los valencianos pelean. Gritando fuerte en la lucha, superando la tragedia. Nada nunca los detiene, cuando defiende su tierra. A nada nunca temieron, los hijos de la albufera. Batallones de mujeres, y hombres en mil veredas. Ya se acercan tu hermano, de todos los sitios llegan. Españoles con valor, españolas mi guerrera. Palas de amor en ristre, huestes de paz en hilera. Cepillos que arrastran sueños, y botas que siempre sueñan. Paladines de uniforme, camioneros con grandeza. En su balcón un anciano, llora mientras espera. A esos ángeles bravíos, esos héroes de Valencia. No importa donde nacieron, da igual de donde vengan. Con sus palas y cepillos, la juventud va en cabeza. En ellos está el futuro, y no hay ya quien los detenga. No vienen por vuestro aplauso, mas vienen dejando huella. En el barro sus pisadas, dibujadas en la arena. La que arrastró aquel barranco, en la triste noche aquella. El agua fuente de vida, hoy quiso empapar la vega. Y en desbocado torrente, un arroyo se despierta. Que vino a traer la muerte, al corazón de Valencia. En afrentosa corriente, aguas abajo se lleva. Las ilusiones que un día, nos anegaron las venas. Y un grito se oye en la noche, pronunciado en sus dos lenguas. Que suena a barro y a fango, arrastrado en las conciencias. Que pronuncia aquel abuelo, que hoy ha perdido a su nieta. Que oigo decir aquel padre, que hoy perdió a su compañera. Que retumban en recuerdo, que hoy quedaron en la acera. Que lo musita la noche, con su lunita lunera. Que hoy lo ha gritado una madre, viendo a su hijo con pena. Y ese clamor desgarrado, a pueblo herido me suena. A pueblo unido que brama, a naridos de impotencia. Que ya se hartó de callar, y hoy a rugir comienza. Ya se cansó del silencio, y regresó con más fuerza. Que ya no hay nadie que acalle, tanta furia que no cesa. Solo el pueblo salva al pueblo, es nuestro grito de guerra. Valencia aquí nos tiene, voluntarios a tu vera. Valencia estamos contigo, contigo siempre que quieras. Sos el poble salva al poble, el crin de la megua terra. Per sempre tos a un aveu, y per sempre amun Valencia. Sos el poble salva al poble, el crin de la megua terra.